Desde que empezó el proceso de juicio político han visto ustedes una especie de silencio, de prudencia en este espacio de conclusiones generalmente poco calculadas, poco medidas, para el dolor de cabeza de mi madre y de mi esposa. Pero creo que ha pasado ya el tiempo, transcurrido cinco meses desde aquel 9 de enero del 2023 en el que este medio inicia la investigación que finalmente llevaría a juicio político al presidente de la república y creo que es momento para primero resumirlo, segundo entenderlo del todo. Parece algo muy complicado pero en realidad es muy sencillo. Hay unas pocas preguntas que hacerse. La primera es, ¿hubo corrupción? Eso es lo que se tiene que discutir en el pleno de la Asamblea Nacional, ¿no? En la sociedad, ¿hubo corrupción? Y yo no sé si hoy, 15 de mayo a las 9 y 37 de la mañana, alguien pueda negarlo. El gobierno ya no lo niega, solo que dice que han sido pocos, que no han participado todos. Pero eso de pocos también es como variable, ¿no? Porque uno habla de pocos y dice, ¿cuánto es pocos? ¿Es poca corrupción que haya seis gerentes de empresas públicas que hayan renunciado a su cargo o sido removidos? ¿Es poca corrupción que siete ministros de Estado hayan renunciado? ¿Es poca corrupción que dos generales de la república hayan sido cesados? ¿Es poca corrupción que ocho investigaciones penales se hayan abierto en la fiscalía para investigar millones de dólares de contratos en Senel que fueron amañados? ¿Millones de dólares de contratos en Select que fueron duplicados? ¿Millones de dólares en sobornos y sobreprecios en Petroecuador? ¿Y millones de dólares de pérdidas por robos en Flopec? ¿Entonces hubo corrupción? Sí. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta. Lo siguiente que nos dice la lógica es, la corrupción fue general, pero específicamente hubo corrupción en Flopec, que es la acusación contra el presidente de la república. Bueno, hay que mirarle también. ¿Por qué es Flopec lo que nos convoca al juicio político que tendrá lugar esta semana? Flopec es una empresa pública del Ecuador que lo que hace es transportar el crudo ecuatoriano. ¿Verdad? Lleva el petróleo del Ecuador desde el Ecuador hasta el país que lo ha comprado o el mercado que lo ha comprado. Basta. Como Flopec no tiene buques, lo que hace es contratar a quien sí los tiene. Quien tiene el barquito recibe el dinero de Flopec. Se supone que esto debería de irse con petróleo y volver con cualquier cosa, porque hacer un viaje vacío es perder plata. Y perder plata es perder plata de los ecuatorianos. Perder plata es que la pierde el Estado y se la gana la compañía privada que tiene el contrato. Esos contratos eran tan malos que perdíamos plata todos los días. Llegamos a perder 6 millones de dólares según Contraloría. Perder plata está mal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y entonces viene la acusación de peculado. Al presidente se lo acusa por peculado en el caso Flopec. ¿Qué es el peculado? ¿Es el robo? No, no necesariamente. Sí, pero no necesariamente, no solamente. El peculado es básicamente la malversación de los fondos. ¿Qué es malversar los fondos? Es utilizar esta platita que tiene este fin para un fin que no era el pertinente o el adecuado. ¿El fin de los 6 millones de dólares al año que perdía Flopec era incrementar las utilidades de esta empresa privada? No, no lo era. El fin de esos 6 millones era asegurar que Flopec operara de forma eficiente y que ganara plata Flopec. Es decir, los ecuatorianos, no a la empresa privada. Así que cuando preguntan quién es el tercero beneficiado por el peculado, la empresa privada. La empresa que tenía el contrato pernicioso, que fue visto por Contraloría, por los informes financieros de Flopec publicados por La Posta y por el propio gobierno Guillermo Lazo en un informe subsecretario anticorrupción. Entonces, si hubo corrupción en lo general, hubo corrupción en lo específico, lo siguiente que se tiene que discutir es, ¿el presidente fue responsable? Ese es el meollo del asunto. ¿Fue el presidente responsable? La pregunta no es si el presidente se cogió un dólar de esos 6 millones. La pregunta es si el presidente fue responsable por esos 6 millones de dólares anuales que perdimos los ecuatorianos, que es plata tuya y mía. Y para eso hay que verlo antes, durante y después. Antes de, antes del lleve, empieza con los nombramientos. El presidente nombró a un hombre sin títulos registrados en la Cenecit, que había sido su mano derecha en el banco, su segundo aborto, su vicepresidente, Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo. El señor vicepresidente le dio el nombramiento de gerente de las empresas públicas con el decreto 107 y además le dio superpoderes, porque le dijo, tú no solo te vas a encargar de la empresa de empresas públicas, sino que te vas a encargar de esta empresa y de todas las empresas públicas del país. Es decir, de un presupuesto de 14 mil millones de dólares en contratos. ¿Es responsabilidad el presidente de ese nombramiento? Por supuesto que sí, lo firmó él en un decreto. ¿Es responsabilidad legal y constitucional? Por supuesto que sí, artículo 147 de la Constitución, el nombramiento de los ministros y secretarios de Estado. Este era un gerente de empresas públicas con rango de ministro. ¿Es responsable el presidente por haber hecho más poderoso a Hernán Luque? Claro que sí, al punto que se lo va a señalar luego su secretario anticorrupción. Le va a decir, usted le dio demasiado poder al señor Luque. Luego viene el Durante. Porque en FLOPEC, todos menos nosotros, los ecuatorianos, sabían del robo. Sabían que había plata. Plata tuya y mía, recuerda. Y entonces viene el vicealmirante Estupiñán, que era el gerente de FLOPEC. Y le dice al presidente de la República, presidente, mire, me están despidiendo de FLOPEC porque quise terminar este contrato. Este contrato es de Amazonas Tankers, es un contrato malo, es un contrato que nos cuesta plata, perdemos plata. Y yo lo quise terminar y me votaron. Me votó Hernán Luque. A mí me hubiera llamado poderosamente la atención, ¿no? El presidente dice, no que eso es falso, no que no le avisaron, no que es mentira que perdíamos plata por el contrato, no que no lo echaron por eso, no. El presidente dice que él no leyó la carta. De aquí una pausa, ¿no? No, tú dejarías que el gerente de tu compañía siga al frente si te lleva al desmadre y a la quiebra y como excusa te dices que es que él no había leído el correo y las disposiciones. Es que eso es más prueba de la ineptitud. Eso es más prueba de la irresponsabilidad con la que manejó los recursos. No solamente tuvo un aviso por escrito, sino que el presidente, con un impresionante desparpajo a través de su defensa, dice que no solo recibió la carta de Estupiñán, sino que él también, el gobierno nacional, le envió una carta a la fiscalía y le dijo, oigan, mírenme ese contrato de Amazonas Tankers, porque hay algo malo. O sea, el gobierno era plenamente consciente. Solo que en lugar de ir a hacer una denuncia para que la fiscalía pueda investigar quién era el que se estaba llevando la plata, mandó una carta, como si fuera un colegial enamorado. El presidente de la República ha tenido entonces responsabilidad en el antes y en el durante, pero también la tuvo en el después. El después empieza con la publicación. Quizás un poco antes, en diciembre de 2022, el presidente de la República, en una entrevista con Carlos Vera, asegura que Hernán Luque Lecaro renuncia porque le da la gana, porque la gente tiene derecho a cambiar, a renunciar, a tener nuevos planes, y mentía. Y sabía que mentía. Hernán Luque renunciaba porque había serias sospechas de corrupción. Solo que el presidente no se atrevía a hacerlas públicas. Las hizo públicas a la posta el 9 de enero del 2023. Y el presidente entonces volvió a mentir. Dijo que no había corrupción en su gobierno. Luego tuvo que escuchar a Hernán Luque Lecaro pedir 150 mil dólares mensuales para una cuenta en Andorra para volver a mentir por tercera ocasión. Dijo que traería del cogote al señor Luque Lecaro. Han pasado 120 días, Luque Lecaro no está. Supuestamente le dio la orden a la policía de ubicarlo y localizarlo. Bueno, volvió a mentir. El gobierno nunca puso la denuncia. Hoy, mientras hablo con ustedes, el gobierno no ha denunciado a Hernán Luque, al principal responsable de la corrupción de su administración, al que manchó el nombre de Guillermo Lazo y lo enlodó alrededor de esto. Y finalmente, el presidente volvería a mentir cuando dijo, tranquilos, ecuatorianos, vamos a conocer todos la verdad. Voy a pedirle a mi secretario ante corrupción que investigue esto. A ver si es verdad o no. Fue Luis Verde Soto, investigó y dijo, mira, aquí hay sobreprecios en FLEPEC y aquí hay mucha carga y responsabilidad para Hernán Luque. Y esto es responsabilidad suya, presidente, a través del decreto 147. Antes de que el informe se hiciera público, Lazo le pidió la renuncia a Verde Soto. Es decir, volvió a mentir. No estoy describiendo a un mitómano ni al cuantario de Luis, ni estoy describiendo al presidente de la República, que tuvo responsabilidad antes, durante y después de los actos de corrupción. Que no previno, no rescató la administración pública y no persiguió a los delincuentes después de conocer los actos. Eso es lo que la Asamblea va a juzgar. Si el contrato era del 2020, del 2025, del 2048, si el contrato era por uno, por mil, por doscientos mil, si el artículo de la ley orgánica de la que los parió, no viene al caso. La responsabilidad es algo muy sencillito. No te dejes engañar. Comparte este video y ayudo a que más gente sepa la verdad.